y hoy chicos se acuerdan de este bebé de este juego llamado baby in yellow hay que trabarlo hay que trabarlo trabate bueno nada nada no dije 8 por nada este bebé lo voy a tirar en la canasta 1 vamos allá a que te encanta bueno si le gusta mucho se liberó y se alimentar bebé liberón en la nevera oye escucha pero que el bebé ha rayado la puerta del refrigerador bebé malo bebé malo estás castigado por unos días es es que mirad o sea miren ha rayado el refrigerador que falta a rin a rin a rin a rin a rin a rin Oigan, pero no hay comida. ¿Tendré que ir al súper? No. Mira, en vez de que tú, de que yo te ponga aquí, tú te sientas en la tacita de baño. Mira, mira. Ahí. Ahí. El bug, el bug. Se huyó. Se atoró, ¿eh? A ver, bebé. Tú te sientas ahí. No, pero... Pero que la taza del baño se atra... ¿Otra vez? Tú te pones... Tú te pones... Pero acostado, no. Se me cae el bebé. Así. Más o menos. Gente, es que así se pone... Hacer del baño, mi hermano. En serio, no sé por qué. Pero así se pone. Dios mío. Se le refleja lo calvito. Por cierto, está calvo. Está calvo. Está calvo. Para los que no sepan... ¿Quién está jugando aquí? Soy yo, Antonio. Sí. Bueno. Ya conocen... Que antes mi canal era un grupo. Era el grupo. Pero... Bueno. Ayer mismo cambié. Dos. Parece que le gusta. Que le gusta. A ver, le voy a tomar una... Le voy a tomar una foto así. Esta va a ser... La propia miniatura. Esa va a ser... La miniatura, eh. Que... Que posee de Michael Jackson, eh. Que posee tan... Se me ha caído el niño. Se me ha caído el niño. Y lo bueno es que no se le ha roto la cabeza. ¡Oh, Dios mío! Una mosca. O sea, pero... ¿Por qué pasa una mosca? ¿Por qué pasa una mosca? Digo, una abeja. O un bicho volador. No tiene que decir... Otra vez... No vaya... Opinen... ¿Cómo me estoy portando como padre de este niño, eh? Comentenlo porque... Comentenlo porque... Dios mío. Dios mío. Se me ha caído el bebé cuando... Cuando quería tomarle foto. ¿Por qué? Ah, bueno. He tomado foto... Con lo que... Se ha podido... Perdón, lo que sale es que soy nuevo. Y no sé editar, pero trato de ser... Como ya saben... Como ya saben... Como ya saben... Esperen... Me acabo de dar cuenta y ya tengo... Tres mil... Sesén... No sé... Tres mil... Tres mil... Se... Se... Cien... Cien... Tos... Diez... Vistas... Seiscientas... Diez... Vistas... Como ya saben... Aquí dice... Soy Antonio... Un youtuber poco conocido... Que trata de ganar visitas y subs... Haciendo aventuras, retos y locuras... Y más... A veces se le pasa en la olla y no gana nada... Con lo que... Subiré... Gacha todo el tiempo... Es lo que hay... Subiré otros juegos... Otros juegos... Y subiré... Memes... Teoriales de gacha... Y también... Otros... Juegos... Y... También... De otro juego... Subiré... Among Us... Claro, ¿no? ¿Quién no dice esto? Que es un... Youtuber poco conocido... Y mirad... Cuántas... Vistas... Tiene... O sea... Ya saben que mi canal se llama así... Muchas gracias por todo el apoyo... Y... También muchas gracias... Por... Todo el apoyo del vídeo... Del vídeo... De... Antonio... Es... 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 No vayan a la lista de reproducción, eh No vayan, por favor ¿Sí? Bye